Muy buenas noches alumnos del Taller de Hamaca, bienvenidos una vez más a su canal, bienvenidos una vez más a su taller. Es un gusto y es un placer que estén nuevamente aquí acompañándome el día de hoy. El día de hoy vamos a ver algo bien sencillo pero muy útil, las va a servir. Vamos a ver cómo se repara una hamaca en uno de los problemas más comunes, más usuales que vamos a tener al momento de usarla, al momento de tenerla en uso. Bien, antes de comenzar quiero invitarlos, ya les hice un video, pero los quiero volver a invitar a tejedores, a que se hagan miembros y que asistan este 16 a una clase de letras que les vamos a dar a todos los tejedores. Todos los tejedores están formalmente invitados y solamente esperamos que llegue el 16 y ya vamos a hacer lo que es una clase para letras. De acuerdo, así es que si te interesa, si te gustas, te invitamos, únete aquí al canal, aquí abajito hay un cuadrito azul que dice unirse, únete a tejedores y te vamos a invitar a eso. También si estás buscando los pasos finales de la hamaca, cómo se hace, manda un mensajito al WhatsApp, donde diga nada más tu usuario para poderte dar acceso. Ah, y tu correo electrónico, porque ocupa tu correo electrónico para poderte registrar y darte acceso a lo que son los pasos finales de cómo se hace el embrazado de la hamaca. Bien, pues esas son las invitaciones o esas son las noticias, si, es lo que les tenía que decir y pues nada, adelante, comencemos. Aquí tenemos nuestra hamaca, esta es una hamaca yucateca, si, y tenemos un problema porque se le jaló un hilo, miren aquí se ve, aquí empieza, desde aquí está el problema, si seguimos. Y eso hace que al momento de acostarse, pues sea incómodo. Yo decía, mira, aquí tenemos el hilo, entonces este es uno de los problemas más comunes, pero afortunadamente tiene una solución, este, muy fácil, muy sencilla. A lo mejor un poco tediosa, pero no pasa nada. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a estirar todo el todo lo que tenemos, de acá desde donde está el hilo, ¿no? El hilo vamos a tratar de no agarrarlo, sino que solito se va a ir recorriendo. Lo vamos a empezar a estirar. A manera de que se vaya como acomodando. A veces con esto es más que suficiente para que las mallas vuelvan a su lugar, pero si no, vamos a tener que empezar a hacer algo diferente. Pues ahí está, yo creo que con esto no va a ser suficiente porque sí se jaló mucho hilo. Entonces, aquí tenemos todavía bastante hilo salido. Este debe estar como están estos, mira, así. Sin embargo, no está así, sino que está salido. Ok, entonces, hay que ver primero cuál fue el que se jaló. ¿El azul o el de color rojo? ¿O ambos? En este caso se trata de uno de los hilos de las mallas, porque los hilos de la urdidumbre, los hilos de las guías como los conocemos, son negros. Y los hilos de colores son los hilos de las agujas. Entonces se trata de uno de los de las mallas. Y estos son más complicados, porque son los que van más entreverados. Vamos a hacer esto. Vamos a empezar a jalar, a darle más espacio. Como meterlo, como tratar de que recupere su forma. Aquí, si quieres acercar más, para que vayan viendo los amigos. Ahí, lo metemos. Más o menos así debería de estar. Entonces, en la forma en la que así poco a poco, sin soltarlo. En la forma en la que poco a poco vayamos metiéndolo, se va a ir acomodando y vamos a ir perdiendo. Perdiendo hilo, ¿verdad? Porque va a volver a su lugar. Este hilo, en realidad, pues no sobra. Este hilo, en realidad, está jalado, por eso se ve fruncido. Todos esos trabajos de reparaciones son un poco tediosos. Pero, pues a veces son necesarios. De verdad, si no. No vamos a permitir que una marca se pueda perder por algo tan sencillo. Cuando es muy sencillo repararlo. Vamos jalando el hilo. Ya no es necesario, aquí, que utilicemos ninguna aguja. Porque, en realidad, pues ya no lo estamos tejiendo. Solamente, lo estamos acomodando. Entonces, así vamos identificando. Y así vamos a ir jalando nuestro hilo hacia adentro. Para que vuelva a su lugar. Ahora, vamos a tratar, igual que cuando tejemos, vamos a jalar nada más como que él llegue. Si la levantan un poco más. Bien, para que podamos acomodar el hilo. Ya casi terminamos. Ahí está. Ahora, vamos haciéndolo más rápido. Únicamente este hilo. Este último rojo. Y lo jalamos. Y mira, ahí se ve. No se va acomodando nuevamente. Así es como se repara una hamaca, porque tiene el problema de un hilo jalado. Hay que jalar y acomodar nuevamente la malla. Cuando es la parte de la urdidumbre o la parte de los hilos de las guías, con simplemente abrir la hamaca, se vuelven a acomodar. En este caso no se acomodó, porque no se trata de un hilo de la guía, se trata de uno de los hilos de las agujas. Como va entreverado, pues le da más trabajo acomodarse. Ya casi terminamos. Inclusive ahí ya casi se ve que ya no nos está sobrando casi nada de hilo ya. Ahí está. Bien. Ahí se está perdiendo ya. Y ya quedó. Ya acomodamos todo el hilo. Ahora vamos con el azul. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo vamos a ir jalando. Lo pasamos a meter. Lo jalamos, lo jalamos. Y mira, acá ya quedó a donde debe de quedar. Así viene que estar. Y aquí simplemente lo vamos recorriendo. Vamos haciéndolo más rápido. Solamente al llegue, solamente al llegue. Cuando tejemos. Sin jalarlo demasiado, porque si no, ahora sí que el daño se lo vamos a poner al contrario, ¿no? Así te lo pones en tu mano y lo vas recorriendo. Aquí estamos filmando en tiempo real. No estamos cortando el video, sino que este es el tiempo que nos toma reparar un hilo jalado, ¿sí? Para que se den cuenta de que realmente no es difícil, no es complicado. Y ya con esto, pues ya no echas a perder tu hamaca. Y ahí mira, ya estamos. Como ya llegamos al final, ya vamos a hacer esto nada más. Y ahí se tiene que acomodar el hilo azul. Y ahí se tiene que perder. Y mira, ya está. Aquí quedó un poquito. Vamos a jalar un poquito más. Y otra vez volvemos a abrir. Y ya quedó, ¿sí? Ahí está. Ahí está la reparación. Ya está hecha. Ya no se ve fruncido. Y ahora sí, nuevamente volvemos a abrir para tratar de acomodar las mallas. Un hilo jalado no es nada más que un pequeño desacomodante. Que se desacomodan los hilos, pero ya está y quedó. Listo. Quedó como nueva. Quedó como que sin nada. Y ya con el peso de la persona, cuando se acueste, ya se van a volver a acomodar completamente. Y ya está. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete!